a ella, a la señora Rosana Tadell. Mirá, me olvidé de todos los sobrenombres que me dijo Paola. Te voy a decir, Rosana, un placer que hayas venido, Rosana. Gracias a mí. Pero por favor, muchas gracias por venir. ¿Cómo te van las entrevistas en vivo y con público? ¿En qué sentido? ¿Te gustan? ¿Te da raro? No, me gusta, me pega bien. ¿Te jode la gente? ¿Les podemos decir que se vayan? No, no, me gusta que estén. Aparte, ya me cayeron bien desde entrada. No, Miguel, vamos. En corazón abierto. Acá blanqueamos todo. En la tanda, Rosana vino a probar sonido y les pidió a nuestro público. Dice, tenemos un gran público, pero no tienen oídos, una mierda. Y les dijo, ¿se animan a cantar? Y les hizo un pedacito de la canción. Cantaron como los gente ríe. No es verdad. Y después les dice, ¿se animan a cantar y aplaudir? Tuvimos cuatro ACV en el público de gente que intentó hacer así y abrir la boca a la misma vez. Y quedaron ahí todos torcidos. Ya sacamos a dos de acá adelante y otro que lo tenemos más para allá atrás. Pero bueno. Ellos están todos bien. ¿Están bien ahora? Sí, yo los vi bien. No me dejen pegado, canten lindo ahora cuando ellos se los pidan. Bueno, Samantha... Samantha, mirá cómo te diré yo, Samantha. No, porque vamos a hablar. Samantha Navarro, Eliu Pena y Rosana Tadej con trobalina. Venía derecho. No, aparte tengo acá Samantha Navarro, gigante. Y aparte tenemos rulos las dos, ¿verdad? No, Samantha es como... Y la energía de trobalina se unificó y... Bueno, alguna vez ustedes dijeron que las trobalinas eran como una droga legal que generaba como bienestar. Genera bienestar, es cierto. ¿Hace cuánto que están con trobalina? ¿Ya que fue en el 2011? Sí, fue en el 2011 y hubo una pausa de varios años y ahora se reactivó con una nueva fórmula. ¿Por qué? Y porque hay temas nuevos, porque aquel momento en el que se unió trobalina, junto con Eliu Pena, Samantha Navarro, conmigo y nuestros tres músicos acompañantes, que al final se terminó generando un sexteto, fue como una bomba así de energía para todas. Y hicimos muchos conciertos, tocamos en varios lugares, siempre sala llena y siempre mucha emoción. Es como que te eleva el bienestar, ese trío, esa cuestión que sucede con trobalina. Ahora, vos corregirme si yo... Viste que Ina viene como de Novemina, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que terminan en Ina, vamos a... ¿Cuál dijiste vos? Trobalina, Novemina, claro, pero viene por ahí, viene como por el lado de... ¿Lo pensaron como algo químico, algo que te movía la cabeza químicamente, digamos? Exacto, y con un repertorio de las tres generamos como ese concierto, por ejemplo, por el lado de Eliu Pena, Canciones del Príncipe en aquel momento, pero ahora Eliu ya tiene su propio disco, El Aires Libre, que está buenísimo, recomiendo con mucho fervor. Y bueno, y hay canciones que hemos modificado el repertorio del que se hizo hace 10 años a este nuevo repertorio, estamos recopadas. Ahora, corregirme vos si me equivoco, que seguramente me equivoque, pero cuando se forma trobalina, ustedes una de las cosas que dijeron, bueno, el repertorio va a ser más o menos este, y cada una de ustedes tuvo que elegir a un músico. Exacto. Eso fue así, se dividieron, bueno, elegimos un músico cada una para que nos acompañe. Claro. ¿Qué momento? Porque, no, pero es un juego que me parece muy divertido, o sea, es algo hasta lúdico. Súper lúdico, Trobalina tiene el juego ahí instalado, tenemos las tres, un alma muy juguetona. ¿A quién elegiste? Bueno, elegí a Gustavo Echenique. Bueno, va también, claro. Este, que está ya desde la primera formación, después está Guillermo del Castillo en el bajo, que eligió Samantha, y estamos con el teclado con Gonzalo Gravina. Así que, tremendo cuadrazo. Tremendo cuadrazo. Venimos ensayando mucho y divirtiéndonos un montón para lo que va a ser esta presentación, después de tantos años, porque el corte, digamos que ese break que se dio, fue por cuestiones, no de que no tuviéramos ganas de tocar juntas de nuevo, porque todo el tiempo estábamos tirándonos onda, pero bueno, hubo una pausa, que ya sabemos todos cuál fue, y hubo algunos años más donde los viajes, los traslados, los proyectos de cada una, hicieron que no se pudiera dar hasta ahora, hasta el 20 de la semana próxima en la Cita Rosa. Sí, nada. Bueno, vos tenés un show mañana, no, perdón, el 16, el sábado, en el Centro Cultural y Social Fraternidad, que es un hermoso lugar, a las 20 y 30 horas, la gente que la quiera ir a ver ahí, pero con Trobalinas es el 20 de marzo, 25 años, temporada 25 años de la sala Cita Rosa, perdón, 20 de marzo, 21 horas, Trobalina, la gente que ya las vio en vivo, sabe que se va a encontrar, y de eso vamos a charlar en un ratito, pero me quería ir un poquito más para atrás, pero antes de charlar... Dime. ¿Queremos cantar un poquito? ¿Quieres cantar? Cantamos algo y después nos vamos con otro pedacito de lo que quieras. Me encanta. ¿Esta es la que practicaron ellos? Exacto. Les pido, lo único que les pido, a ver, es gratis la entrada, no me dejes pegado. Salgo hoy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las, llevo corazón. Salgo hoy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las, llevo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Canté, 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 canté. Bueno, la, 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 la. Sigo caminando, ya no veo más el sol, dejo todo rojo el cielo, puesto qué color. Rayos que mis ojos encandilan emoción, pienso, solo siento tu camisa, vos y yo. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Canté, 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 y canté, y canté ustedes. Y otra más Sigo caminando ahora Siento abajo el mar De mis pies descalzos que no dejan de bailar la canción más linda que una vez pude cantar y ahora solo quedan los acordes nada más por la carretera veo la luz que llega por la carretera la luz canté canté y canté y canté Lai, 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 la ¿Sí? Ya les da para adelante cualquier cosa, les digo. No, en serio, estuvieron afinados, metieron corazón. ¿Es verdad eso de que la gente cuando canta todas juntas, como que hay una afinación ahí media rara que pasa? Y se unifica todo de rara. La verdad que las voces humanas juntas, todas juntas, unísono, son una bomba. Es como fuerte, es como emocionante. No importa la afinación, en realidad. ¿Ellas también? Sí, pero bueno. Son re buenos ustedes, ¿eh? Con él. No, a través. Cada tanto me aplauden, pero... ¿Te aplauden? Sí, en realidad ellos vienen por la fruta, porque ahora abajo hay fruta y se llevan, ¿no? Hoy no sé qué hay. Limones. ¿Hoy no hay? No hay limón. Se va a armar a la salida ahora. ¿Cómo estás con tu vida en Suiza? ¿Estás yendo, viniendo, estás viviendo más allá, más acá? ¿Cómo viene esa parte de tu vida? Viene intensa, viene de mucho movimiento, de mucha música. Contenta, la verdad. ¿Estás tocando allá? Sí, estoy tocando allá. Estoy también, digamos que moviéndome mucho acá ahora, en este momento, porque estoy acá allá. Mira, llegué en noviembre, no hemos parado, hemos tocado un montón, un montón de conciertos, de lugares maravillosos. Y te voy a hacer una pregunta tonta, porque en realidad, si bien conozco Suiza, tuve la suerte de conocer el país. Sí. ¿Dónde estuviste? Estuve en Berna, en Lucerna, estuve en... ¿Dónde está el coso nuclear? ¿Cómo coso? ¿El Zurich? Eh, no, en Zurich no. No, y en Tichino, que es donde estoy yo. No, es que a la parte de que más italiana, digamos, no me quisieron llevar porque me dijeron que estaba buena. Me mandaron todo para todo. No, pues estoy en Los Alpes, todo, la pasé precioso. Claro, divino. Además, me llevaron una cosa a comer queso, unas barcas de queso. Comiste chocolate también. Pero estuve con el embajador para todos lados, era medio... Ah, fuiste para acá para allá. Era complicado, sí. ¿Asado? ¿No te hizo un asado? No, pero pasé una noche a Los Alpes, que la pasé precioso. Divino. Después me llevaron a estar los Os, ahí en Berna. Ah, en Berna. Sí, muy lindo. Está bueno. Pero, ¿cómo haces para cambiar el chip? Porque... Ah, el chip está ahí, este, demora. Porque si hay algo que... Bueno, vos estás en la parte más italiana, capaz que es un poco más latina la cosa, pero... O sea, realmente estamos como en universos diferentes. Mirá, en la parte italiana, Tichino, hay más sol, hay más verde, es más cálido. Este, también a nivel de vínculos, pero culturalmente, realmente es muy diferente. Incluso el humor, por ejemplo, ahora yo escuchaba, y cuando recién llego de allá, que voy a decir, el cambio de chip, me cuesta un montón enganchar, porque, por ejemplo, el humor, que es tan importante para la vida de todos nosotros, que nos va salvando, igual que la música, es una herramienta maravillosa de sanación social total, este, me cuesta, vos sabés, porque allá es completamente diferente. Igual digamos que hoy fue un programa de unos chistes de mierda. O sea, tampoco fue... Bueno, tampoco de que... O sea, no te quiero cargar la responsabilidad. No, todo bien. Algunos no los entendí, pero es un problema mío. No, pero, ¿sabés qué? No, pero es muy salado eso que decís, porque incluso para vos, que artísticamente, tocas allá que hay culo, que muchas veces tus públicos no son uruguayos o no son argentinos, ¿y cómo conectás con el público suizo, por ejemplo? ¿Desde qué lugar vos sentís que conectás artísticamente con un público totalmente diferente? Bueno, la música conecta, es un lenguaje universal, o sea, que al final siempre, esto que pasó ahora, sucede, o sea, la, 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 lo cantamos todos. Los suizos lo deben hacer mucho mejor que ustedes. Sí. Porque el suizo, viste, que el loco, él hacía aplaudan así y el loco te hace la... Saca la partitura, ¿no? Bueno, ¿son tan así? Sí, sí, es diferente la forma, sí, sí, es muy diferente. Y bueno, y no, no, no es como vos decías, más latino o porque, o más cerca, o sea, y Tichino está en el norte de Italia, si estuviera en el sur de Italia... Ah, podría ser un poquito más. Pero es en el norte de Italia, entonces, es más, es claro, es diferente. De todos modos, la conexión es la música, también, yo hice la escuela allá, o sea, que mi primera, las primeras palabras que aprendí y toda la parte de la escuela la hice ahí, o sea, que el italiano lo manejo como lengua, capaz que hablo mejor en italiano que en español, al final ya no sé cómo hablo, mirá, tengo un entrevero, pero es la música la que termina conectando y hay mucha gente también que allá, en aquel territorio, les gusta mucho el español. Sí. Como nos pasa acá, que también hay algo lindo con el italiano, o sea, la música, ¿verdad? No les gusta como que escuchar, hablar en italiano, sentirse arriba, una cosa de inoni. Bueno, pero eso es que pasa porque nosotros nos minimizamos, yo recuerdo que estando en un viaje también una persona me dijo, qué lindo acento que tienen los uruguayos, y yo lo miré muy yendo. ¿No te gusta? Yo ni sabía que teníamos un acento, o sea, ¿cómo mierda será el acento? Yo te digo, pero de verdad les gusta, hay como una cosa llamativa, es una mierda. No, es lindo. Pero como que nosotros nos damos, yo creo que los italianos deben estar convencidos que el italiano es lindo, y nosotros nos damos para atrás con nuestro acento. Bueno, en Uruguay también tenemos distintas formas, de hablarlo, Rocha se habla de una manera, o sea, allá también pasa, en Italia, cada provincia donde te moves, habla diferente. Hay pequeños cambios. Y acá en Uruguay nos pasa lo mismo también, son pequeñas cositas que nos damos cuenta nosotros nada más, pero... ¿Ustedes, alguno ha ido a Suiza? ¡Bien! ¡Ay, cuánto levantaron la mano! Pero, mijos, siéntanse adelante en la próxima programa. Ustedes salgan de acá, pobres, vayan para atrás. No, es un país precioso, es un país precioso, y tenés pensada la vuelta, ya no. Vuelvo el 25 de abril, y después en septiembre vuelvo nuevamente para acá. Ahora estamos grabando un disco, que ya sale en abril el primer corte, el 19 de abril sale Las Aves Saben, que es la primera canción. Vengo del estudio, por eso vengo de Jogging, porque yo meto mucho abdominal, ¿viste?, antes de cantar. ¿En serio? Sí, hago mucho deporte. ¿Y para qué sería? Y porque vengo de la formación de educación física, ¿viste? Acá en la Camacuá, ¿viste que tenemos piscina y todo? Sí, todo. Bueno, acá trabajé muchos años yo como... ¿En serio? ¿Qué me hubo? Esa parte no la tenía. No, me cagaron, avise, bueno, lo único que tienen que hacer es avisar estas cosas. Como me venía para este lugar, me vine con el equipo de este lugar, esta es como una casa. Yo no he tocado acá nada, un aparato, la piscina, nada, no he tocado nada. O sea, vos decís de millas, tengo muchas millas de crawl, de espalda, de la pileta de acá, la tengo grafiteada. ¿Sus buena nadadora? Si vos te tirás a nadar, ves que dice, está de ahí, porque estuve ahí mucho. Sí me gusta nadar, me gusta nadar. Es verdad lo de grafite, pero voy a fijarme. No, 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 mentira. ¿Querés vamos después a nadar? ¿Veinte? ¿Vos sabés que una vez no le ofreció? ¿Está abierta ahora la piscina? Vamos todos para ahí. Encanta. ¿Sí? Bueno, tal. ¿Vos terminemos? Y el 19 de abril, ¿qué dije? ¿Qué va a pasar? Va a salir el corte del disco nuevo que estás grabando, que venís en septiembre. ¿Cómo se llama? Raíces aéreas. ¿Qué, raíces? Aéreas. Aéreas. Estas son las raíces aéreas de los rizomas. Acá entramos en botánicas. No, no estoy para eso. Bueno, un poco sí, pero no. Bueno, pero... Capaz que no es... Otras, no importa. ¿Viste, por ejemplo, esta flor, la orquídea? O el clavel del aire, ¿no tiene...? También... Dame... Gracias. Te felicito. Gracias a mi maestra Ema, que me hizo recitar un poema del clavel del aire en sexto de escuela. ¿Me lo recitaste, lo acordás? Me quedó grabado, por favor. El clavel del aire, para el que yo lo tenía. Yo tengo la música, dale. Para, para, tengo una música como intensa, lenta, ¿qué querés? El clavel del aire, vamos. ¿Estoy ahí? Clavel del aire. Hoy te quiero cantar. Te quiero cantar. Clavel del aire. Clavel del aire. Hoy te quiero nombrar. Te quiero nombrar. Clavel del aire. Clavel del aire. Estoy inventando todo esto porque no me acuerdo un sorete del poema. Pero con ella queda todo tan... Hermoso. No, ya registraste. ¿Ya registraste? ¿Ya registraste? Está. Se dieron cuenta que poniendo la voz un poco para abajo y con alguien que toque la guitarra y te haga los coros. Hacemos un disco. Boluda, sacamos un disco en dos patadas. ¿Tenés algún poema tuyo? Porque así lo pagado también. Vamos para... Los suizos saben cómo comen, ¿correcto? No, no, no digas eso. 10, 15 suizos. Clavel del aire. No, no, no. Para un poco. 15 euros. Eso me lo tienes que decir en alemán, en italiano, en francés y en romancho. Si no, no te... ni te miran. Clavel del aire. Sí. Está. La dejamos para... La dejamos para... 20 de marzo, 21 horas, no se pierdan este show increíble de Trogalina. Está Eli Upena, Samantha Navarro, Rosana Tadei con una banda increíble que es... Echenique. Batería. ¿Quién más está? Guillermo del Castillo. Guillermo del Castillo en bajo y en teclados. Gravina, Gravina. Que es un dios del teclado. Gonzalo Gravina. Y si quieren ir al Club Cultural Fraternidad, que es un lugar espectacular, es el 16 de marzo. Ahora el sábado, Cantares. Fraternidad Cantares. Va a estar Rosana junto a Gustavo Echenique y Alejandro Gomoya. Así que están invitados también para cualquiera de los dos shows. Nos encanta. Sí, me encanta y me encanta que Luis sea Clavel del aire contigo. Te espero ahí en el Club Fraternidad. Yo voy al Fraternidad a cantar Clavel del aire, que es mi éxito. Tenemos una versión chill out y tenemos una tecno. Hay una que es más electrónica y tengo una con Bizarrap, que esa después la vamos a ver. Nos tenemos que ir y nos encantaría irnos cantando. No ellos. Clavel del aire la dejamos para otro lado. Pero ¿con qué nos vamos a despedir? Nos vamos con una canción que se llama Uruguay. Seguían haciendo así un placer pasar esta noche con ustedes. Gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes en Sechaza por mirarnos. Y gracias a Rosana Taday por este regalo. Gracias. 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 Gracias.